Día 24 Reordena tu cuarto del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Hoy la invitación es a reordenar tu cuarto. No sé si es tu caso, pero guardas cosas innecesarias por si acaso alguna vez las necesitas. Esto incluye papeles, ropa, zapatos, cajitas, envases de productos que se acabaron, objetos dañados que piensas que algún día los vas a arreglar. Eres de las personas que acumula cosas debajo de tu cama. Te pido que te des el permiso de revisar y reordenar tu cuarto. Mientras realizas esa limpieza profunda, pueden ocurrir movimientos internos. Pueden activarse recuerdos mientras haces esa revisión en las gavetas, en el closet, en los lugares donde guardas cosas de tu cuarto. si se activan recuerdos hermosos y maravillosos, guárdalos, consérvalos. Sino, suelta, dando las gracias por el espacio-tiempo que estuvieron allí. Que al hacerse conscientes, ya cumplieron su función y hay que dejarlos ir, soltar. a medida que vas organizando el espacio, crea un ambiente acongedor donde disfrutes estar no solo para dormir. despeja tu cama, debajo de ella, evita acumular basura. Y disculpa, quizás no es basura, pero al acumular cosas allí, empieza a caer polvo, a salir de las arañas. ¿Qué utilidad le das a esas cosas? ¿Realmente las utilizas? ¿Sabías que desocupar y dejar espacios vacíos permite la oportunidad de que fluya la energía y todo se llene de cosas nuevas? Que atraiga para ti abundancia, prosperidad. Porque a veces retener y guardar es temor a perder, a quedarme sin nada. Y lo que voy a traer es escasez. En lo que me enfoco, en eso me convierto. Donde pongo mi atención, ahí estoy yo. Entonces, un lugar o un espacio que esté recargado de cosas genera pesadez. Te ha ocurrido que llegas a algún sitio y dices, wow, esto está pesado. Como que si tú sintieras el peso de las cosas que están dentro de esa casa. Por eso dije, vamos a reordenar y armonizar ese lugar que es nuestro, que es el lugar donde nosotros descansamos y que sea un lugar acogedor. que esté limpio no solamente de barrer y de pasar coleto, no, no. Que esté limpio armónicamente el espacio como tal. Si si ves que existen telarañas en alguno de esos rincones, pues, limpiarlas. Si no tienes espejo, colocar uno donde te veas. Si es posible, al entrar al cuarto, cuando abras la puerta, te mires en el espejo y veas ese rostro todos los días y te regales una sonrisa. Y si es posible, y te has desinhibido, saludarte. Yo acostumbro a mirarme por cada espejo que pase y me lanzo unos besitos. Me doy besitos con mis manos en mis cachetes en mis mejillas. Y me digo, hola Heidi, qué bella estás hoy. O si estoy despeinada, amigo, estás despeinada, pero te ves hermosa. Siempre queriéndonos y apreciándonos, aceptándonos, amándonos, queriéndonos. Respiro. realizando esa reorganización de tu cuarto, puede ser que ocurra o surjan apegos a ciertas cosas materiales. Revisa. Revisa si es necesario retener. porque a veces fotos de relaciones anteriores, escritos de relaciones anteriores, cartas dolorosas, son ejemplos que coloco. Puede ser que no sea su caso. pero guardo esto para recordar la emoción. Está guardado en la mente, en el recuerdo. Está guardado físicamente. y lo guardo y lo conservo. Entonces, allí está una energía retenida en lo emocional. Y si quiero que se abran cosas nuevas en mi vida y que vengan cosas nuevas a mi vida, pues tengo que soltar. Soltar y dejarme fluir. Es así que funciona todo. Todo fluye y refluye. Y la renovación viene en esos cambios y en esos ajustes que tengo que hacer en mí. Son permisos que me doy. No te estoy diciendo que lo hagas. Si quieres y te das el permiso, lo haces en conciencia. Dale un toque mágico a tu cuarto que te permita sentirte a gusto y si ya te sientes a gusto, pues fabuloso, maravilloso. Disfruta este día de renovación y transformación. Armoniza tus espacios. Si lo piensas, te cansas. El cerebro no distingue entre pensar y hacer. Para él es lo mismo. Así que, manos a la obra. Un abrazo y que pases feliz día. un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!